Bueno pues hola a todos chicos, soy Bon, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft, un vídeo donde vamos a jugar con Zerk Así que ya sabéis, se nos viene el reto, subir a diamante con Zerk sin usar muchas unidades, solamente usamos Link Banemuta Que es suficiente para mucha gente, hay gente que solo hace eso de hecho, tenemos que intentar practicar el tema de los drops Tenemos que intentar mejorar nuestra micro con los ferlins y con los banes y para eso hay que seguir jugando Así que voy a ir dándole, estoy jugando la primera partida directamente en clasificatorio porque me da igual perder, de hecho perder me viene bien Porque si perdemos no nos siguen subiendo de liga y podemos seguir practicando a un nivel decente Vamos a ir aquí con el super amo Vale, ok, vamos a decirle good luck Y bueno pues nada, nada más que contaros chicos, a ver que tal se nos da la partidita, espero que vayan De momento vamos a hacer, uy, ya estoy liando Vamos a hacer 16 sondas aquí y expansión Emulando a Scarlet Todo el mundo emulando a Scarlet, como podéis ver Ya vamos a tener 16 sondas Así que esta Se va a venir directamente Aquí Va a hacer ya la base Tenemos 16, veis Y ahora directamente la expansión Muy bien Expansión Gas Bueno no, antes de gas Dos trabajadores más que son los que nos van a hacer el gas y la pool Vale, siempre vamos a ir sustituyendo Sustituyendo trabajadores Vale, vamos a intentar hoy Contra quien estamos jugando, por cierto Contra un Terran, es que ni lo he mirado Fijaros que desastre Siempre hay que ver contra quien se juega, vale Es fundamental eso, evidentemente Bueno, tenemos este que va a ir para acá Otro que va a ir para acá, vale Todo el rato 16 sondas Todo el rato 16 sondas aquí Eso vamos a intentar tenerlo como algo ya fijo Hacemos otro super amo para proteger el supli Y A ver Nada, no hay mucho más que hacer Ahora sí que no Vamos a poner aquí el super amo Aquí encima Que desde ahí lo vamos a poder ver prácticamente todo Vamos a seguir haciendo trabajadores Porque bueno Ya a partir de ahora simplemente Es dronear y dronear Como si no hubiese un mañana Vale Vamos a hacer dos reinas Así que se nos va a ir 300 de mineral Aunque parezca que lo tenemos acumulado No os preocupéis porque fijaros Ya no tenemos prácticamente mineral Ahora gastamos esto Y Hacemos unos cuantos trabajadores más Y vamos a hacer un Un ataque en breve, vale Porque el objetivo Nuestro objetivo Vamos a scautear un poquito mejor Vale, estoy haciendo la expansión Guay Nuestro objetivo es que la partida No dure mucho Y que estemos todo el rato presionando Vale Si se puede Ahora mismo Nos va a fastidiar aquí bastante Aquí el amigo Vale Y ahora vamos a reponer un par de trabajadores aquí Vamos a echar la larva Que se nos ha ido la cabeza Y a empezar a hacer Cerlings, vale Cerlings Y el nido de los vanes Yo creo Vale, perfecto Larva y larva El nido de los vanes Más cerlings Y aquí igual Más cerlings Hasta que tengamos el supli prácticamente lleno Que seguimos haciendo Vale Vamos a hacer una cámara de evolución Y vamos a ir pensando chicos En hacerlo del tema del nido O sea, perdón El tema del drop Con este super amo, vale Pero para eso tenemos que mejorar Esto Igual no nos hace ni siquiera falta Vale Igual no nos hace falta Pero bueno Si acaso Seguimos con las larvas Vale Y vamos a empezar a posicionar aquí Los perritos Está haciendo arsenal Nuestras tropas están siendo atacadas Vale Ok Seguimos Y seguimos No me va a dar tiempo a hacer Hacer lo del drop Me parece Vale Vale Perfecto Seguimos haciendo trabajadorcillos Un tío que va a motos Ferling contra motos, tíos Esto es así Mandando aquí Cosillas, que nos va a hacer falta El tema larvas Más larvas Más larvas Más perritos Bueno, me limpio esto Van sis, ojito van sis Bueno, me han llamado por teléfono Así que le hemos liado un poco Llevo aquí parado media hora Vale, aquí vamos Bueno, a ver Es que se me está oyendo la cara Es que me han llamado por teléfono Y he estado un rato parado, tíos He estado un rato parado Y ahora es posible que hasta la liemos Vale, vamos a hacer una tercera base Y vamos a... Lo que decíamos del avance Vale 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 Bueno, mejorando las tropas Vamos a empezar ya en las mutas Vamos a empezar a cambiar aquí Vamos a empezar a coger ya gases En serio Vamos a empezar a coger ya en las mutas La partida estaba ganada Y ahora se nos está liando un poco Pero bueno, en principio Llevamos ventaja En principio Tenemos ventaja Vale Estamos cogiendo gas En condiciones Sí, estamos cogiendo gas En condiciones Vamos a hacer un par más De superamos Vamos a seguir echando larvas Para que esto se acumule Y vamos a llevar Una base Vamos a juntar Las cordeñas están siendo atacadas Vale Hemos logrado poner un tumor ahí Así que ese tumor va a expandir el creep Justo lo que lo necesitamos Y dentro de poco Vamos a hacer ya mutillas ¿Veis? Tenemos ya unas cuantas mutas En producción Vamos haciendo larva Más larva Esta es la cuarta base Vamos a hacer más Cosas de estas Y vamos a hacer también Algunos pinchos ¿Vale? Porque nos sobra bastante El mineral Y nos va a seguir sobrando Así que tampoco hay mucho que temer En ese sentido Seguimos con las mutas Es posible que se nos vaya a esta partida Es que me han llevado por teléfono Dios Y me han jodido muchísimo Dios Cómo me jode cuando me llaman por teléfono Y estoy en medio de una partida Y grabando Dios santo De verdad Impresionante Impresionante La rabia que me da Vale Pues ya tenemos aquí Unas cuantas mutas Que nos vamos a ir a guerrear Vamos a hacer aquí unos vanes Vamos a mejorar La velocidad de los vanes Vamos a mejorar Más cosas a después Tampoco muchas más cosas Las niñas están siendo atacadas Están atacando a nuestros ángaros Vale Ahí me como las minas Pero bueno No pasa nada Y victoria Aún con un poquito de interrupción Pero victoria dura Y atormentadora Bueno Pues Hoy hemos hecho la partida Del reto Espero que os haya gustado Chicos Vamos a mirar un poquito 50 Me acaban de dar el logro De 50 victorias Zerk Increíble Aún no había ganado 50 veces En lo que llevo de Starcraft Llevo la vida Este tío Era un Platino 1 Fijaros Era mejor que nosotros Así que nada Bueno chicos Pues nada Si os ha gustado ¿Sabéis? Dadle al like Suscríbanse Fuerzan a todos Escribidme cualquier cosilla En la caja de comentarios Que tengáis dudas O alguna sugerencia Y nos vemos En un próximo vídeo Chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.